Tía, te voy a hacer un reto, ¿ok? Te voy a dar algo Y tú vas a decir ¿Qué es lo que es? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto Una papa ¡Un tomate! ¿Qué es esto? Un limón Anda, le atinaste ¿Qué es esto? Esto ¿Qué es? Es un pepino No, es un chile ¿Chile no? Sí ¿Qué es esto? Es tomate Es una papa Válgame la chingada ¿Qué es esto? Este es un chile No, es pepino Válgame Dios, pues qué chingada, hombre ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí ¿Esto? Sí Es un huevo No es un huevo ¿Qué es? Es un limón ¡Ah! ¡Es un chingada, madre! ¿Qué hiciste? ¡Es el huevo! ¡Ay! ¡Te chingaste! ¡Ay! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya! ¿Qué hiciste, cabrón? ¡Ay! ¡No, Isa! ¡Te chingó con el huevo! ¡Ay! ¡Te oscuro el amarillo ahí! ¿Qué asco? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué haces eso? ¡Qué hijo de la chingada! ¡Ay! ¡Te voy a chingar! ¡Pablo! ¡Soriza! ¡Cuál es esto! ¡Mira nomás! ¡Hijo de la chingada, madre! ¡Me entregué un huevo en la cabeza! ¿Pero por qué haces eso, muchachos? ¡Me entregué un huevo! ¿Qué hiciste? ¡Era un papel con agua! ¡Síguenos en TikTok! ¡Baja! ¡Arroba la tía Gloria! ¡Qué bárbaro! ¡53! Y Arma Promotion Company. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Espero que les gusten los videos! ¡Ay! ¡Espero que sí! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!